en 28 años que tengo de dar conferencias profesionalmente tengo dos prácticas muy comunes que me gusta llevar a cabo y la primera es que todas mis conferencias excepto dos las empiezo siempre al nivel de la audiencia incluyendo mi charla de ted aunque en ted no se ve porque está editado el vídeo pero empiezo en la audiencia y cuál es la razón porque cuando uno llega a un escenario a compartir un conocimiento con las personas mi mensaje para ellos es que soy exactamente igual que ellos con una idea con un concepto que les quiero compartir pero no me hace ni más ni menos ni me hace estar arriba ni me hace estar abajo sino lo único que me hace es que me estoy atreviendo a compartirlo a que ellos lo conozcan y creo y siempre lo he creído y lo seguiré creyendo por el resto de mis días que para subir un escenario no lo tenemos que ganar tenemos que hacer el esfuerzo de ganarnos el primer aplauso y eso nos va a permitir acceder al escenario principal para podernos dirigir a nuestra audiencia que amablemente nos esté escuchando y la otra práctica es que no me gusta que lean mi currículum o mi bios porque para empezar la práctica no es para mí y el show no es para mí el evento es para las personas es para la audiencia y yo creo que nosotros nos tenemos que ganar con nuestro trabajo con nuestra exposición esa admiración de las personas y no por lo que dicen nuestras credenciales que vaya que son importantes pero se las pueden guardar nada más para contratarnos yo siempre pido que me presenten como pepe torre y que me den la oportunidad de yo hacer mi trabajo para ganarme el cariño de la gente para ganarme ese like que todos queremos y para que en algún momento dado la gente se quiera conectar conmigo entonces eso lo que hace es conectarnos con las personas eso lo que hace es estar volcados por nuestro trabajo desarrollarlo mejorarlo todos los días y siempre que entremos a los escenarios entrar con respeto hacia toda la audiencia entrar con mucho cariño con mucha admiración y con la firme intención de ganarnos el espacio para subir al escenario así que aquí les dejo una de mis prácticas profesionales espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima esto fue el room to be recorded aquí en sin comercial hasta la próxima